hola hermosas saludos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta su amiga hacer es muchísimas gracias por estar aquí hoy les quiero compartir la decoración de mi sala también ya les había compartido la decoración del árbol y también el hall de compra donde le mostré todas las cosas que estará utilizando esta navidad y por ahí otra que otra manualidad que estuvimos haciendo aquí en el canal durante los pasados semanas o pasado mes y bueno mis hermosas también quiero disculparme con ustedes ya que en el vídeo de la decoración del arbolito si recordarán les puse un post de que tenía copyright y tuve que editarlo así que mi audio ya saben que al final del vídeo siempre me despido de ustedes pues esa parte se borró pero quiero que lo escuchen ya que ahí les estaba diciendo también el porqué de los colores verde y blanco para esta navidad y el tema que estoy utilizando y quiero que lo escuchen porque así van a darse cuenta o van a entender por qué estoy utilizando tanto una palabra por toda la casa y bueno mis hermosas sólo estaré dejando esté por ahí en algún momento del vídeo donde no esté hablando tanto y lo puedan escuchar espero que les guste este vídeo que con mucho cariño les comparto si es así no olvides regalarme tu like compartir este vídeo y suscribirte aquí abajito si aún no formas más parte de esta mi hermosa familia de youtube ahora si comencemos con el vídeo del día de hoy y anoche adelanté la decoración de la guinalda estuve comprando en la tienda de walmart estas ramitas por 98 centavos están preciosas son nevaditas y quiero que la guinalda haga juego con el arbolito que también es nevado de éstas compré 6 y se las voy a poner aquí en la guinalda media salteaditas también agregue de esta cinta que es igual que la que puse en el arbolito lo único que un poco más delgada y en la tienda dólar tri compré esferas que vienen 12 10 así por un dólar y estuve haciendo de estos ramilletes o grupitos de 5 o 6 esferas y también estuve colocándolos y así me quedó esta guinalda creo que va muy bien con el arbolito y se ve bien frondos y está muy linda me encanta cómo se ve y como pueden ver por aquí ya cambié las cortinas y miren qué luz se ve en esta casa me encanta y como ya vieron también estuve decorando por aquí la guinalda también de este lado puse cortinas me encanta cómo se ve todo tan clarito y tan bonito mis hermosas como pueden ver no tengo ningún tipo de luz excepto esta lamparita y la que entra por las ventanas y bueno vamos a comenzar poniendo los cojines que no mentira vamos a comenzar poniendo un cable de luz aquí en la guinalda y ahí mismo voy a estar dejándoles el audio y voy a estar utilizando este cablecito que lo compré en five below en descuento por 2 dólares 50 centavos y este es solar yo lo pongo así en la ventana y se carga por eso si está así no funciona pero si lo compro aquí así funciona ok y lo voy a poner en la guinalda y mis hermosas espero que esta decoración de este arbolito les haya gustado tanto como a mí no solo porque está bonito sino porque yo le puse un motivo o un sentimiento que es paz y esperanza por eso el color blanco que es representativo de la paz y el color verde que es representativo de la esperanza yo sé que eso es solamente un significado pero es lo que siente también en mi corazón porque mis hermosas estamos viviendo momentos tan tan difíciles en todas partes del mundo y creo que muchos tenemos esperanzas de un mundo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos y que mejor que aprovechar esta oportunidad del nacimiento de nuestro señor jesucristo de nuestro salvador quien es el que nos da esa paz y como dice su palabra mi paz os dejo mi paz os doy y no como el mundo la da así que no se turbe su corazón y no tengan miedo yo les he dicho estas cosas para que me hayen paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo y bueno mis hermosas con estas palabras las dejo les envío un besote y un abrazo acá no se nota mucho ahora porque está de día pero más en la tardecita se los voy a mostrar y aquí se ven un poquito mejor y amigas aquí me inventé este cajoncito para darle un poquito de altura al televisor y así luciera muy bien el garland este que creen me quedó bonito y por aquí ya tengo todos los cojines estos son foros todos mis hermosas se los mostré también en el vídeo de hall de compras todos son de amazon súper económico compré un set de cuatro de estos color verde son en terciopelo también un set de cuatro de estos que son un colorcito como dorado y kaki también en terciopelo y estos de acá un set de dos son blancos y tienen unos copitos de nieve en color dorado así que vamos a estar colocando los cojines i i y aquí en el centro tengo algo precioso para aquí que lo compré ya hace como cuatro o cinco años mucho antes de hacer vídeos y es este hermoso cojín miren para que mis hermosas tiene el nacimiento los reyes y la palabra paz está bellísimo y lo voy a poner aquí en el centro ok vamos por acá un cojín verde con uno de estos color cremita y aquí voy a poner una sabanita que es ésta la compré en marcha le está bien bonita de servir con el paz para el mundo yo no sé mis hermosa yo siento que ese cojín blanco de ahí que dice paz como que se pierde ahí vamos a ponerle un cojín verde atrás a ver cómo se ve y ahí me dicen en los comentarios si se ve bien o se ve mejor así creo que sí resalta más si me gusta si lo vamos a dejar vamos a estar decorando aquí la mesita y mis hermosas mis hermosas muchas de ustedes yo diría como el 50 por ciento de las que me comentaron me dijeron que porque puse el nacimiento en la esquina de allá como que le eché a un lado no mis hermosas miren que es lo que sucede yo siempre pongo aquí un florero con flores con espiga con lo que sea y cuando tú entras eso no se ve ahí sin embargo cuando lo pones allá si se nota y de todas formas mis hermosas yo voy a poner más nacimiento voy a dejar el que puse ahí en la repita y hice uno precioso para la mesa también pero de todos modos quería aclarar eso yo sé que el motivo de la navidad es el nacimiento de nuestro niño jesús le voy a mostrar no lo voy a mover para que ustedes vean cuando ponga aquí la decoración no se va a ver ok aclarado eso vamos a comenzar a decorar la mesa y aquí voy a poner esta bandeja que me encanta vamos a poner aquí y voy a utilizar el mismo florero y las mismas flores que les mostré en el vídeo de la decoración de colores neutro pues voy a utilizarlo porque va muy bien con esta decoración también y por acá tengo el florero y aquí tengo el ramo de flores y en esta ocasión vamos a agregar de estas ramitas estas son de walmart de 98 centavos tienen mucho brillito voy a poner una en el centro y también le voy a poner una a cada lado puse de estas esferas también aquí en unos palitos de pincho y se las voy a colocar del ladito de acá y recuerdan las uvas que les mostré en color rosaditas pues aquí las pinté color verde y las voy a poner como saliendo de la parte de abajo vamos a ver cómo nos quedan y ésta se la voy a poner aquí saliendo del centro miren qué bonito se ve mis hermosas algo súper sencillo y bien económico porque las esferas son un montón por un dólar y las espigas las compré por 98 centavos y las juguitas de esas porque las pinté son en cristal ya les había mencionado me encanta como quedó este arreglo y mis hermosas quiero mostrarles esta belleza que hice quienes recuerdan el nacimiento bueno ya les grabé el video esto me quedó precioso estaba indecisa con este lacito pero creo que eso le dio un toquecito más tierno y le puse lucecita esto está bellísimo y lo que le sigue y le voy a poner aquí alrededor estos arbolitos y aquí voy a poner esta vela y así estaré dejando esta bandejita miren qué bonita y miren lo que le digo mis hermosas que el nacimiento no se ve ahí para nada así que lo que voy a hacer es que voy a mover la bandejita para el lado de acá y entonces aquí voy a poner esto solamente la palabra joy y así estaré dejando la mesa aquí voy a poner la escadera para que me tape también el cablecito ese que tengo ahí del pues del cable de luz del cable de luz del cable de del televisor del dish la vamos a poner aquí y le voy a poner estas dos sabanitas esta la compre creo que fue hace como tres años para una tres o cuatro años para una decoración que también utilicé el color verde y esta y voy a poner esta arriba para que no se vea demasiado cargado con el verde de hecho mis hermosas habían puesto también cortinas verdes pero se veía demasiado oscura así que decidí mejor dejarlas así me gusta la claridad que hay aquí en esta casa y miren esta mis hermosas recuerdan el slider de santa que estaba medio feito pues miren lo que pude hacer me encanta como se ve y este lo voy a poner aquí al pie de las escaleras y también voy a poner este arbolito que tiene ya luego le voy a mostrar todo más de cerca para que lo aprecien mejor y ahí mis hermosas voy a poner el otro arbolito de navidad aquí en esta pared y así lo voy a estar dejando déjeme ver si más adelante consigo un cuadrito o algo para ponerlo ahí arriba pero creo que así se ve bien y ok vamos entonces a decorar esta área de aquí acá voy a poner estos venaditos que los compré el año pasado voy a poner uno aquí y este lo voy a poner del otro lado creo que necesita como altura aunque se vea como está aquí déjame buscar algo a ver qué puedo hacer aquí y ok aquí volví una cajita con la misma cinta de terciopelo vamos a ponerla aquí y aquí estuve dejando este cuadro de nacimiento y vamos a poner unos arbolitos a los lados y voy a estar poniendo este set de 3 uno dorado este que es una vela amigas esto tiene olor huele delicioso huele como a vainilla como con berries algo así y voy a poner el colorcito verde estos son los tres colores que estoy llevando en esta decoración y voy a poner lo mismo del otro lado y mi hija quiere que yo ponga estas botitas aquí vamos a ver que ustedes opinan a mí como que siento que se ve demasiado ustedes que creen las voy a estar dejando y las voy a leer a mí yo pienso que se ve mucho pero mi hija le gustan así que las voy a dejar ahí por el momento y nada más voy a poner estos arbolitos y se me olvidó poner este lacito aquí voy a poner aquí de este lado este lo compré el año pasado en una tienda de segunda mano también creo que se ve muy bonito y vamos a decorar esta área de aquí que es prácticamente la entrada esto es una bolsa de la tienda de las tres de las bien grandes solamente la recorte y la puse aquí en este marco y miren qué bonito cuadro y combina muy bien con esta decoración aunque tiene un poquito de rojo aquí voy a poner este flor editó bien bonito y le voy a poner estas ramas todas son de la tienda de walmart y de este lado vamos a poner estos venaditos están bien bonito me encanta porque son como entera de suéter también chulitos y combina muy bien tienen aquí hasta la bufandita con los colores que tiene el cuadro el papá y el hijo y aquí también vamos a poner la vela está solamente le puse este adornito aquí se lo pegué bien sutilmente con pega caliente y aquí está nuestra vela vamos a quitarle esto estoy loca por encenderla y que mi casa huela a esta vela el olor es delicioso déjame por aquí a ver si dice qué olor es no, no lo dice qué olor es pero huele delicioso y así de sencilla estaré dejando esta mesita de aquí y miren qué bonita se ve esta área muy sencillita pero muy bonita y aquí abajo solamente voy a poner esta lamparita que ya lo usamos también en la última decoración y al ladito voy a poner este calendario y esto es lo único que estaré poniendo aquí no quería poner nada porque a veces los gatitos vienen aquí a jugar pero no creo que esto lo vayan a romper porque es madera y eso está bastante duro ok y bueno mis hermosas antes de mostrarles el resultado final me despido de ustedes esta fue mi decoración de navidad 2022 2023 espero que les haya gustado a mí en lo personal a mí me tiene enamorada creo que es una sino la decoración más bonita que he hecho yo creo que sí que es la decoración más bonita que he hecho no sé si es que le puse tanto cariño bueno no porque todo yo lo hago con amor y cariño pero creo que le puse mucho sentimiento y por eso me encanta tanto yo siento que mi casa hasta se ve reluciente no sé que ustedes os pidan bueno espero que pasen un hermoso día de acción de gracia aunque todos los días mis hermosas es acción de gracia como yo siempre digo hay que darle gracias a dios por lo que tenemos por lo que no tenemos y por lo que viene en camino que son esas bendiciones y esa oportunidad que nos da cada día de levantarnos y tener un día más que no todo el mundo tiene esa bendición pero yo sé que nos reunimos con esos familiares que a veces viven muy lejos que están en otros países pues espero que la pasen muy muy bonito y que tengan un convivio lleno de paz de amor y de armonía yo aquí solamente estaré haciendo una comidita ya saben estilo puertorriqueño el pavo el arroz una ensalada de codito de papa o una ensalada verde lo que haya y quizás un bizcochito o un flan algo así y solamente entre mi familia yo que son mis tres hijos mi esposo y por supuesto mis 25 mil gatitos hay mis hermosas yo me despido les envío un besote y un abrazo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren que dios me las cuide y me las bendiga siempre 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 nos vemos hasta un próximo vídeo bye y las dejo con el resultado final y mis hermosas me agarró la noche por eso se ve un poquito más oscuro a comparación de cuando comencé a hacer el vídeo si no se ve muy bien cuando esté editando voy a tener que grabarle mañana también el resultado final creo que se ve tan bonita mi casa i 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.